Hola a todos, soy el profesor Jonathan San Andrés. Este año lectivo 2020-2021 seré el docente tutor de los estudiantes de décimo año. Como es de su conocimiento, este año lectivo será de manera online. Y les mando una grata bienvenida a ustedes estudiantes y a los padres de familia. Y recuerden, estamos en cuarentena, pero la educación no. Gracias por ver el video.